El régimen venezolano sigue su escalada represora y aumenta las detenciones. Incluso anunció sin detalles el arresto de otros tres ciudadanos americanos, acusados de ser parte de planes de un nuevo presunto intento de asesinato contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del oficialismo. Es una operación donde el CNI introduce a Venezuela mercenarios, introduce a Venezuela mercenarios, introduce armas, ellos establecen contacto en Venezuela con las bandas delincuenciales para atacar puntos estratégicos del país, para asesinar a líderes dirigentes de la revolución, para hacerle daño a nuestro pueblo y para, en última instancia, deponer al gobierno revolucionario. Los estadounidenses fueron identificados como Aaron Barrett Logan, Gregory David Weber y David Gutenberg. Desde último, dijo... Su misión era, o es, o era mejor dicho, relacionada con ayuda, prestar ayuda en caso de heridos en las actividades terroristas que ellos iban a tener. Este señor David Gutenberg-William también fue detenido. El mes pasado, pocos días de las controvertidas elecciones del 28 de julio, las autoridades dijeron que habían arrestado a otros cuatro estadounidenses, dos españoles y un ciudadano checo. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un miembro militar estadounidense estaba entre los detenidos de un listado que también está lleno incluso de menores de edad que el régimen acusa de terrorismo. Yo creo que hubieran sido asesinos y tuvieran mejores privilegios. Acá no le están dando privilegio de nada, o sea, media hora de visita, una hora de visita de la cual se convierte en 20 minutos, mientras que está todo el protocolo. A Víctor le ha cambiado la vida. Perdió su trabajo de albañil para poder estar cerca de su hijo. Yo duermo aquí afuera y ahí cocino. ¿Y por qué no vas a tu casa? Mi hijo come mal, yo ando mal con él. Víctor no está solo. Otros familiares de estos menores presos en la cárcel de Tocullito o la de Tocorón, lejos de sus hogares, viven en las calles frente a los penales intentando acompañarlos de alguna manera. Mi sobrino sufre de convulsión y le han dado constantemente del día que lo trasladaron. Y, o sea, nos estamos quedando aquí como para tener más supervisión de él, de cuando convulsiona, de por si tenemos que llevarle un medicamento, por si una llamada y ya salimos corriendo y nos dirigimos. Pero si no, ¿a qué hemos quedado? O sea, siempre en la calle. Según la ONG Foro Penal, la cifra de detenidos aumentó en 1936, entre ellos 68 menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años de edad. Soy de un municipio del estado Lara, municipio Crespo, donde no hubo daños públicos, solamente hubo una quema de un caucho a escasos metros de donde él pasaba, porque es la calle que lo lleva hacia la casa. Cinco adolescentes detenidos en Caracas por las protestas postelectorales han sido pasados a juicio en la última semana. Golpearon a mi hija delante de su niña de ocho años, me lo llevaron para Santa Rosa, me le metieron corriente, me lo golpearon, le pusieron una capucha en la cabeza y lo llevaron al mismo barrio para que dijera dónde habían unas personas. La Conferencia Episcopal Venezolana está exigiendo la liberación de menores de edad detenidos en las protestas posteriores al 28J. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.